Ciudad Universitaria, aquí estamos. Ustedes verán de fondo este escenario que se está montando, todavía quedan algunos detalles, para recibir esta noche a la Noche de Córdoba, justamente, aquí en el contexto del Congreso Internacional de la Lengua. En este escenario, ubicado frente al pabellón argentino, va a haber una importante cantidad de artistas con entrada libre y gratuita desde las 21 horas. Por ejemplo, aquí se van a presentar los de Alberti, los Patricios, Carlos Di Fulvio, Zuna Rocha, los cuatro de Córdoba y los del Suquía. Estamos muy cortitos, le hago una brevísima nota a Marcos Mainotti, para conocer respecto a este gran show que va a haber esta noche. Sí, bueno, lo organiza la Agencia Córdoba Cultura, con algunas instituciones más. Empieza a las 21 horas, como dijiste, con el folclore. Después sigue El Humor, de Adrián Gómez, y cierra Chévere, con un montón de cantantes cuarteteros que hacen una canción de su repertorio propio, no de Chévere. ¿Vos participaste en alguna de estas canciones? Sí, vamos a hacer un tema de nuestro último disco, que se llama La Hija del Doctor, y bueno, acompañado por Chévere, que es la Universidad de las Bandas. ¿Por qué la Universidad de las Bandas? Porque creo que salieron la mayoría de la banda de Chévere de ahí. Gracias, Marcos. Gracias a vos. Bien, Lagarto, están todos invitados. Hoy, 21 horas, aquí en este escenario que se está montando y que va a quedar en condiciones para recibir a la gente, a los cordobeses y a los visitantes esta noche.